No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo tienes que suscribirte, dar clic en la campana, clic en la opción de todas y listo. Después de que este año 2020 fuera un completo desastre para muchos sectores de la industria del entretenimiento, ya que se cancelaron una infinidad de proyectos, parece ser que el año 2021 apunta para algo interesante. Últimamente se ha venido muy fuerte la moda de sacar nuevos capítulos o películas de series antiguas que fueron populares en su tiempo, pero absolutamente nadie nos esperábamos que fueran a anunciar el regreso de iCarly, aquella mítica serie de Nickelodeon que fue un éxito total y que dio fin en el año 2012. Así como lo escuchas, hace unos días se anunció que se harán nuevos capítulos de iCarly, todo parece indicar que estos se estrenarán en una plataforma de streaming llamada Paramount+, la cual no estoy seguro si a día de hoy ya está disponible en México o en algunos otros países, pero si no lo está, créanme que para el año 2021 ya lo estará, ya que se estima que en ese año es cuando se estrenen los nuevos capítulos de iCarly. Aún no se ha dado mucha información sobre el orden cronológico en el que se llevará a cabo esta nueva temporada, por así decirlo, pero lo más probable es que al igual que en la vida real, en la serie también hayan pasado varios años. Lo más curioso de todo esto es que a día de hoy solo se han confirmado tres actores del elenco original, Miranda Cosgrove quien interpreta a Carly, Nathan quien interpreta a Freddy y Jerry Trainor quien interpreta a Spencer. Pero si notas que falta alguien muy importante, así es, Janet McCarty, la que debería de ser la encargada de interpretar a Sam. Ella a día de hoy no ha hecho alguna declaración pública del por qué no estará en la serie, y es aquí cuando muchas personas han hecho sus investigaciones y han sacado varias teorías al respecto del por qué Janet, es decir, Sam, no estaría en esta nueva etapa de iCarly. Algunos dicen que la producción le ha cerrado las puertas, o bien simplemente no la han invitado a esta nueva temporada. ¿Por qué? Bueno, es bien sabido que Janet McCarty, después de salir de Nickelodeon, hizo varias declaraciones, las cuales básicamente son críticas a todas las industrias que hacen estrellas infantiles. Obviamente esto involucra a Nickelodeon, así que puede que debido a eso no la hayan tomado en cuenta. Otra teoría del por qué puede que no aparezca ella, es porque no quiere recordar viejos traumas de la infancia. Volvemos a lo mismo, ella muchas veces se ha expresado muy mal de los problemas mentales que le puede causar a alguien de poca edad la fama, desde que no pueden tener una vida normal, hasta cosas que desencadenan en depresión y en otros problemas aún más graves. Así que si es que la invitaron al proyecto, muy seguramente ella, para no relacionarse nuevamente con esta industria, ha rechazado la oferta. Y la última teoría, la cual yo en lo personal no creo mucho, es que ella sí aparecerá en la serie, pero que todo será una sorpresa. Ya saben, la típica aparición sorpresa que en su momento hará que suba el rating. Si eso fuera cierto, quizás explicaría el por qué ella, aún a la fecha, no ha dicho nada sobre este tema, porque todo sería un secreto. En fin, ¿tú qué opinas de este regreso inesperado de iCarly? ¿Te pareció una buena idea o crees que están sobreexplotando la serie? Tu conclusión, como siempre, la puedes dejar en la caja de los comentarios. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en alguna de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente video.